Chiquillo, no se manden hamburguesas Tronco cambado jamás se endereza Piensa con destreza, anda con naturaleza Toma conciencia porque el mal al fin te pesa Chiquillo, no te comas más perrito Tentaciones tras la tribu de Benedito Piensa consciente, cuida tu cuerpito Lo asesinado no es bendito, no Comida rápida, vida galáctica Es mala práctica, te mata la vida Come buena fruta, buena verdura Mis respetos pa' que trabajan la tierra Eso si es de verdad, no es inventada Lo que da la tierra, ponle tu plato ya Respeta bien y cuida tu templo Échale buena comida pa' dentro Chiquillo, no se manden hamburguesas Tronco cambado jamás se endereza Piensa con destreza, anda con naturaleza Toma conciencia porque el mal al fin te pesa Chiquillo, no te comas más perrito Tentaciones tras la tribu de Benedito Piensa consciente, cuida tu cuerpito Lo asesinado no es bendito, no, no Ahora te lo pico pa' que apunte estos datos Modo de vida que te sale más barato No vaya de gordo y no vaya de fraco Mente sana y al cuerpo mejor trato Pa' los que están atrasados Cojeron huertales, a ver lo que sale Planta el fruto con los matorrales Siembra semillas, el dinero no vale, no Un mensaje pa' la gente pa' que cuiden su alimentación Boy, 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 boy Cuídate lo que comes por ahí, también anda pabilón Ey, 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 ey La comida rápida ya no sirve, solo satisfacción Boy, tú eliges, tú decides Yo te digo no te suicides Te aviso, te informo Aunque lo pienses, yo me confono Chiquillo, no se manden hamburguesas Bronco, jambado, jamás se endereza Piensa con destreza, anda con naturaleza Toma conciencia porque el mal al fin te pesa Chiquillo, no te comas más perrito Tentaciones tras la tribu de Benedito Piensa consciente, cuida tu cuerpito Lo asesinado no es bendito No, no Chiquillo, no se manden hamburguesas Bronco, jambado, jamás se endereza Piensa con destreza, anda con naturaleza Toma conciencia porque el mal al fin te pesa Chiquillo, no te comas más perrito Tentaciones tras la tribu de Benedito Piensa consciente, cuida tu cuerpito Lo asesinado no es bendito, no, no